Quince años no son nada A este lado de la barra Hay una buena perspectiva Para contemplar la vida Buenos tiempos ha visto Con el punto guardiado La peña estaba de vuelta Por allá pero atenta Siempre jodiendo al Estado Siempre jodiendo al Estado Demostrando nuestra fuerza Demostrando nuestra fuerza Y vivimos solo hoy Sin pensar en el mañana El ayer fue una etapa Y podemos demostrar Que aún nos queda mucha ganada Porque hay gente mosqueada Y puesta a organizar Hacia una lucha cotidiana Que empieza por la mañana En el barrio y en la fábrica No se puede parar No se puede parar Que se puede parar Niiziert ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!